Entendíamos que hacía falta una reflexión sobre cómo se está enseñando en la universidad. Primero una reflexión sobre qué espera la sociedad de la arquitectura, que en muchísimos casos se produce un divorcio importante y hay una desconexión gorda entre sociedad y arquitectura. Y por otro lado, de qué manera la universidad está saliendo al encuentro de esa necesidad de formar gente para esa tarea. Y nos parecía que los discursos de la arquitectura en muchas ocasiones se centran en cosas nuevamente, en preguntas de cómo y no en preguntas de carga de profundidad. Y creo que el material o la verdadera asignatura del docente no es lo que enseña, no es el urbanismo, la construcción o las estructuras, sino es el alumno. Esa es la verdadera asignatura del docente. Hola, Felipe, ¿qué tal estás? Hola, Lorenzo, ¿qué tal? Un gusto verte. ¿Preparado para un Arqui Café? Preparado para lo que me quieras hacer. No me provoques que te puedo liar. Muy bien. Pregunta directa. ¿Cómo un arquitecto tan joven llega a ser director de la Escuela de Arquitectura Francisco de Vitoria? Pues es un gran misterio sin resolver. A mí me llamaron hace ya un montón de años, en el 2005, para ver si valía para dirigir una escuela de arquitectura. Yo no sé cómo llegaron a mí, pero según parece estaban entrevistando a varias personas. Y yo fui desde la curiosidad, porque me parecía que era innecesario que aparecieran nuevas universidades. Y tuve un malsano interés por entender lo que estaba pasando y fui a ver lo que había. O sea, me pareció tan maravilloso lo que escuché, que miré a mi alrededor, vi que no había cámara oculta y dije, si lo que me habéis dicho es verdad, me quedo. Porque, bueno, me llamaron de dos que en aquel momento nacían, a la segunda ni fui. Porque después de lo que vi en la primera dije, si esto es verdad, esta utopía, quiero que sea parte de mi vida. Y ahí me quedé. Y luego, años más tarde, pregunté por qué había sido yo. Porque en aquel entonces tenía 35 años y ciertamente era, cuando había conferencias de directores, era de largo el más joven de todos los directores que había en aquellas conferencias. Y me sentía, por un lado, muy pequeño, porque lo era y lo sigo siendo, y por otro lado, sentía que me hacía falta el pozo del tiempo, ¿no? Que para dirigir una cosa hay que tener una cierta edad. Pero, bueno, pues acepté el desafío imprudentemente y casi desde una postura de autoego, ¿no? Porque me parecía un regalo que alguien se fiara de mí para eso. Me pareció, por mi parte, osado y a día de hoy todavía no sé cómo he conseguido llegar o hacer lo que hemos hecho. Y en este hacer lo que habéis hecho, ¿qué crees que es lo que marca la diferencia entre vuestra escuela y el resto de escuelas de arquitectura? Eso forma parte de la entrevista que yo tuve de inicio con el rector. Y es que esta universidad se planteaba muy en serio cuál era el papel de la formación universitaria en el mundo. Y se planteaba que lo importante, además de aprender los para qué, perdón, además de aprender los cómo se hacen las cosas, era importante, muy importante plantearse los para qué, hacerse la pregunta del para qué. Y eso tiene que ver con las humanidades siempre. Entonces, una universidad que solamente enseña a hacer cosas y no se plantea qué tienen que ver esas cosas con la vida de los demás y con la vida de uno mismo, está condenada a generar personajes útiles para la cadena de producción, pero no para el desarrollo de una vida plena. Y a mí me parece que este planteamiento era novedoso, pero además muy necesario. Porque si algo que todos anhelamos en la vida no es que nos contraten, que esto está muy bien, pero eso es accesorio. Lo que deseamos es ser felices y tener una vida realizada. Y pocas veces en el recorrido universitario al alumno se le enfrenta con estas preguntas. Y el que se las hace es porque tiene la madurez para pasar por ellas. Pero yo creo que la universidad es un tiempo de maduración necesario. Decía el filósofo Alfonso López Quintas que los embarazos del ser humano tienen 18 meses de duración, 9 intrauterinos dentro del cuerpo de la madre y 9 extrauterinos. Y es el tiempo en el que el bebé permanece en contacto permanente físicamente con su madre. Come de ella, está abrazado cerca de ella, necesita su cuidado y su ternura. Y ese tiempo es necesario para acabar de madurar ese bebé que todavía no está bien resuelto o bien adaptado a la vida. Pues la formación académica, si bien es cierto que después del bachillerato un alumno podría ya ser productivo para la vida normal y corriente, lo cierto es que la universidad ayuda a esa formación que nos prepara para la vida, con los desafíos que la vida nos va a traer. Y pensar que ese tiempo de formación necesita exclusivamente de una parte profesionalizante me parece que es quedarse muy corto. Y en estos ya 15 años que llevas al frente, ¿en qué crees que has cambiado tú? ¿Y en qué crees que ha cambiado la forma en que diriges a tu equipo? Bueno, yo he cambiado drásticamente y además soy vehemente en casi todo lo que hago y digo y me sorprendo a mí mismo en cosas que leí, que escribía en su momento. Yo siempre leo los libros y los subrayo y me llama la atención volver a leer libros que había leído en aquel momento y encontrarme con que no me reconozco en lo que subrayaba entonces, por ejemplo, ¿no? Y que cosas que en aquel momento me parecían vitales ahora ya me parecen intrascendentes, ¿no? Yo he hecho un recorrido, en mi primer momento hubo una rebeldía importante contra las humanidades de la carrera. Me parecía que era restar formación importante a la carrera y me parecía que quitarle 10 minutos a la construcción o a las matemáticas o a las instalaciones era un sacrilegio. Y con el tiempo me he dado cuenta que esas humanidades que aparecen en el currículum de nuestra universidad lo que hacen es dar sentido a esa construcción, dar sentido a esas instalaciones, a esas matemáticas y las colocan en su lugar. Y aquel que es prescindible en cualquier organización es el que sabe hacer las cosas y los procesos pero el que es imprescindible es el que sabe hacia dónde tienen que dirigirse los procesos y qué personas hay que sumar al equipo y hacia dónde se dirige el barco. Esa cabeza es la que no es renunciable, ¿no? Entonces, yo creo que he evolucionado en esa manera de contemplar la formación me he acercado y con un disfrute que antes no tenía hacia las ciencias que pertenecen al conocimiento del ser humano y me parece que la arquitectura no puede renunciar a eso para ser una arquitectura profunda, ser una arquitectura transformadora y que proporcione un mundo mejor para que lo esclavita. Y en la gestión de todo esto, ¿con qué dificultades te has encontrado más importantes? Bueno, además de mi torpeza natural, que tengo que reconocer que no soy un buen gestor en esto te envidio, Lorenzo, a ti y a los que han seguido tus cursos de gestión del tiempo, de gestión de la eficacia de los recursos y demás. Yo creo que soy probablemente poco eficaz, pero he hecho un recorrido importante de tratar de ajustarme a los medios que la vida nos iba proporcionando. Hice mucha formación en coaching porque me parecía que era muy importante tratar de entender a las personas con las que trabajaba. Yo me reconozco como torpe en estas relaciones interpersonales y creo que en muchos casos soy quizá excesivamente impositivo y a veces no soy consciente de que somos máquinas de impactar. Y cosas que decimos desde la posición que ocupamos, a veces a la gente la transforman mucho más o le hacen mucho más impacto del que nosotros somos conscientes. Y esto pasa en la docencia muchísimo. Un profesor muchas veces no es consciente que las palabras que está diciendo, a veces sin mayor carga de profundidad, a aquel que las recibe como alumno le llegan como una bomba de neutrones. Entonces a mí me parecía que era muy importante el poder medir esa potencia de las palabras que decimos y de las maneras en las que las relacionamos con los demás porque no es tan importante lo que hacemos, sino muchas veces es mucho más importante cómo lo hacemos y para qué lo hacemos. Hay un amigo que me decía, ojalá que nos juzguen por nuestras intenciones más que por nuestros actos, porque muchas veces queremos que las cosas se hagan bien y estamos intentando hacerlo de la manera adecuada y nos sale torpemente. Entonces yo creo que mi esfuerzo formativo al principio fue en esa dirección, tratar de entender. Muchas veces los profesores nos encontramos con que no calamos y nos encantaría. ¿Cuál es el sueño húmedo de todo profesor? Pues que sus alumnos beban el viento por sus clases, quieran estar, no se las quieran perder y quieran disfrutar en esa docencia y te encuentras con que muchas veces los alumnos no vibran con tus asignaturas, del modo en el que tú vibras y yo necesitaba que eso se contagiase, necesitaba que esa pasión que yo tenía por lo que estaba contando se compartiera y me resultaba difícil y es que resulta que todo tiene una manera de hacerse y que ahí había trucos que eran necesarios y yo me recuerdo sentando una amiga, muy buena amiga, en clase conmigo, psicóloga, a la que la tengo mucho aprecio, en la que le decía siéntate por favor en la última fila, escucha lo que digo y cuando acabemos me haces un repaso de todo lo que he hecho mal. Y tuvimos muchas sesiones así, que fueron muy bonitas, donde escocía mucho porque me decía cosas que hacía muy mal y que yo no era capaz de reconocer o que no les daba mucha importancia, pero que cuando lo miras a través de los ojos de otro dices que es verdad, es que soy muy bestia. Y ahí hice un camino de evolución en mi parte académica que intenté que se tradujera en la parte que me tocaba de acompañamiento a los que formaban el equipo y yo creo que eso ha transformado las dinámicas en buena parte, con las limitaciones que yo puedo seguir teniendo, en la forma en la que hemos formado un equipo creo que bien cohesionado y muy bien direccionado. Y con esta forma de enfocar la enseñanza, con este punto tan cuidadoso y tan desde el punto de vista humano, ¿qué devolución tenéis de vuestros alumnos? ¿Qué cosas os destacan, de qué se llevan cuando van terminando con vosotros? Bueno, yo cuando arranqué la carrera pedí dos cosas porque venía con un carro de ilusión y pensando que iba a inventar el mundo en este adanismo que nos caracteriza a los jóvenes que pensamos que el mundo se ha hecho mal hasta que nosotros llegamos que somos los inspirados, que sabemos todo y a mí se me ocurrió pedir dos cosas una, que tenía que viajar con los alumnos todos los años y otra, que tenía que hacer dibujo del natural yo estudié, como sabes, en Alemania, en Darmstadt y ahí tuve clases de dibujo del natural que me parecieron bellísimas porque era una manera de comprender al ser humano, de dibujarlo de comprender cómo se posiciona el espacio y que además tiene un atractivo, el atractivo infantil y pueril del desnudo que también me parecía muy atractivo bueno, me dijeron que no a las dos cosas y yo dije, bueno, pues voy a elegir mis batallas y entonces yo diré que no me quedo si no viajamos por lo menos porque no se conoce ningún gran arquitecto que no haya sido un buen viajero y creo que además en el viaje había además un valor escondido que era el valor de la capacidad de crear comunidad porque los viajes que nosotros hacemos con los alumnos no son viajes al uso, sino que son viajes donde los alumnos participan muy activamente y que cuando ellos acaban la carrera y les preguntas por sus mejores memorias de la universidad siempre, en primer lugar, salen los viajes porque es donde ven, durante el curso estamos preparándolo dibujan sobre esos edificios, estudian sobre esos edificios conocen a sus autores y cuando se enfrentan a la obra construida de repente aquello se convierte en lección y una lección inolvidable, ¿no? entonces, el retorno que yo recibo del alumnado es que han vivido su tiempo universitario como un tiempo excepcional como un tiempo que volverían a repetir una y mil veces mi experiencia universitaria no fue especialmente agradable yo creo que soy un superviviente de mi formación universitaria más que un disfrutante de ella y a mí eso me daba mucha pena porque en el ejercicio profesional yo he disfrutado muchísimo trabajando con Alberto Campo disfruté muchísimo mi propio estudio he disfrutado muchísimo y si la profesión es tan bella no entendía por qué la carrera no podía serlo y me da mucha pena cada vez que oigo a todas esas gentes que hablan de la universidad como si fuera un infierno y probablemente el error no está en lo que están haciendo sino dónde lo están haciendo con quién lo están haciendo o cómo lo están haciendo entonces, el retorno que yo recibo de los alumnos es ciertamente emocionante en la inmensa mayoría de los casos como todo, siempre hay gente que no lo aprecia pero la inmensa mayoría y el último gran ejemplo de esto que pensábamos que no iba a poder pasar han sido los dos últimos cursos de verano que hemos hecho desde la universidad que cuando empezó la pandemia del COVID decidimos que no los íbamos a hacer en los cursos que hacíamos presencialmente y decidimos que para hacerlos online no los hacíamos en un curso de un mes de duración donde viajábamos todos los fines de semana con los alumnos a reconocer el alrededor de Madrid cenábamos con ellos una vez a la semana se generaba una sinergia bellísima entre ellos y con nosotros y decidí que esos cursos no los íbamos a hacer los profesores me obligaron a que lo pusiéramos en pie y hemos hecho llevamos ya dos ediciones de un curso que se produce online que estamos un mes entero cinco horas al día anclados a la pantalla y es curioso porque acaba las cinco horas y los alumnos no se quieren ir no se quieren desconectar de la pantalla y acaba el curso en el último lo hemos terminado hace escasos 15 días y los alumnos a lágrima viva dando unos testimonios de aprendizaje que ni en el mejor de mis sueños hubiera sospechado que un alumno podía decirte de viva voz entonces aquello que por un lado es sonrojante pero por otro lado es una belleza te preguntas por qué ocurre y lo que ha pasado ahí es que se ha producido una conexión personal y vital tan importante entre ellos y entre ellos y sus profesores porque es un grupo importante de profesores que no es sustituible por ninguna otra cosa y hay un factor ahí de tiempo y de maduración que se les regala donde se hace vacío de todos los demás no tenemos nada más alrededor es la única asignatura en la que está haciendo es una asignatura de proyectos y disfrutan de tal manera que para nosotros es estimulante y lo repetimos año tras año renunciando a nuestras propias vacaciones el grupo nos hemos juntado somos siete profesores y para mí es milagroso que quieran año tras año que me digan que sí porque realmente es un esfuerzo y ves que ellos están renunciando a su familia a sus vacaciones y es que el retorno que recibimos de los alumnos da energía para el resto del año y en este sentido la adaptación de este curso en formato físico a un formato online no es tarea fácil ¿qué dificultades te has encontrado con la tecnología? y también ¿qué te ha aportado la tecnología? que has dicho wow esto me ha sorprendido no me lo esperaba ni loco bueno yo soy un analfabeto digital me llevo mal con todas las tecnologías yo era de los que cada vez que me cambiaban la versión de AutoCAD ponía el grito en el cielo me identifico con tu amigo José Ramón Hernández Correa porque soy un obsoleto vital de inicio y a mí me cuesta lo que ocurre es que el Zoom ha venido a rescatar nuestras vidas el Zoom y otras aplicaciones y nos ha permitido un encuentro interpersonal que de otra manera no ocurriría tú estás ahora en Navarra yo estoy en Madrid y estamos pudiendo tener este encuentro con una cierta intimidad y con una cierta agilidad porque hubiera sido imposible o que tú te vinías para acá o yo me fuera para allá y nos tomábamos este café y se abre un espacio de oportunidad que si bien es cierto que reclama en algún momento de la presencia física y el podernos tocar y ver y medir y ver quiénes somos y podernos reconocer en la mirada directa sin embargo abre una oportunidad que antes teníamos disponible pero no utilizábamos y yo creo que ahí se han abierto nuevas ventanas a la intercomunicación personal para aquellos que están dispuestos a que ocurra es decir que esto es un medio de acercamiento que permite acercarse de una manera muy especial y hace unos días me escribió una persona por Facebook una persona que no conocía de nada y en un momento dado me dijo si podíamos hablar me pareció marciano porque no me había ocurrido nunca y me dice bueno es que he leído dos o tres cosas tuyas y necesito conocerte y dije bueno pues no me había pasado nunca pero venga va y establecimos una comunicación telefónica a través del Facebook que yo tampoco sabía que se podía marcar sin verse las caras y sin darse los teléfonos y tuvimos una conversación profundísima de 25 minutos de no conocernos absolutamente nada a poder compartir cosas de vida que probablemente no conocerán muchos de los mejores amigos de cada uno de ambos lados y es una persona con la que pues sigue siendo muy distante y distinta yo no la conozco de nada no sé ni dónde vive ni bueno ahora ya sí pero antes no sabía y estas cosas no pasaban me llama la atención igual que ahora hay gente que es que se conoce mayoritariamente por las redes sociales las redes sociales permiten lo mejor y lo peor te puedes conocer para encuentros muy banales o te puedes conocer para encuentros muy profundos depende cómo utilices los medios y en este recordar tu etapa universitaria que dices que fuiste como una especie de superviviente ¿qué recuerdos positivos en este caso tienes de algún profesor que digas wow este sí que me marcó y mira cómo hacía solamente puedo citarte a dos personas que entraron en mi vida de una manera muy importante la primera de ellas fue Alberto Campo Baeza y yo nunca fui alumno de Alberto Campo Baeza pero me apunté a sus clases porque era el profesor de moda todo el mundo quería estar con Alberto Campo Baeza a mí me parecía brillante lo que hacía y me gustaba y me apunté a sus clases y aquello era como una especie de competición desenfrenada él pedía de un día para otro una maqueta y la gente venía con maquetas de dos por dos que invadían la clase pedía un dibujo y la gente venía con 14 kilos de dibujos que los traía en una carpeta y yo no estaba mi nivel de implicación en la carrera en aquel entonces no estaba a ese nivel y me borré dije mira yo no estoy nunca puedo estar a la altura porque esto es gente que solo hace proyectos y además que lo hace muy bien y que renuncia a todo lo demás porque es imposible este nivel de intensidad con 10 asignaturas entonces yo me borré creo que me borré a la semana pero seguí yendo a sus clases sin ser su alumno porque me parecía brillante la manera en la que contaba las cosas la manera en la que se sabía el nombre de todos sus alumnos la capacidad que tenía para echar como él decía unos garfios hacia el final de la clase para recoger a los despistados como reconocía en el timbre de voz el que estaba afuera me parecía que su manera de impartir la clase era entregadísima al alumnado y tenía la sensación de que los alumnos le importaban luego casualmente le tuve de profesor en un curso de verano una beca que me dio el colegio de arquitectos y casualmente él era el encargado de la beca Erasmus que recibí para irme a Alemania fue cuando la beca Erasmus por primera vez empezaba a entregar en España y yo me fui a Alemania por pesado porque yo creo que por aquel entonces muy poquita gente sabía alemán y me fui por esas circunstancias y me trató pues en todo momento como un hijo se encargó de mis con validaciones sin conocerme de gran cosa me trató francamente bien y para mí fue ella ha sido es el maestro que me ha hecho pasar de ver la luz en blanco y negro paradójicamente a verla en color gracias a él y otra persona que recuerdo con mucho cariño es Luis Rodríguez había el profesor de urbanismo que daba clase con otros tres profesores y que en cierta ocasión en una entrega que llegaba también exhausto a entregar lo que habían pedido puse los planos encima de la mesa y me dijo amablemente esto está muy bien es un buen comienzo y le dije como que un buen comienzo esto es el punto final y me dice no, no de aquí ahora vamos a empezar porque esto es nada más que el inicio y yo que llevaba un par de días trabajando sin parar sin comer y sin dormir me desmayé en clase porque no podía más con mi cuerpo y lo siguiente que recuerdo es al bueno de Luis Rodríguez Zabial dándome unas bofetaditas en la cara con una lata de Coca-Cola para tratar de recuperar mi tensión en el pasillo de la escuela entonces me pareció muy tierno que un profesor me viera a desmayarme en clase y de repente le importara yo por encima de mi entrega entonces bueno aquel curso lo saqué muy bien con buena nota pero aquel incidente me hizo entender que yo estaba muy desenfocado y que él en aquel momento supo enfocarse bien y hablando de Campo Baeza has comentado que estuviste trabajando con él de hecho estuviste trabajando con él con gente que ahora también está trabajando contigo Emilio ¿qué recuerdos tienes de esos años? ¿qué es lo que te marcó? ¿qué es lo que aprendiste de esa etapa de trabajar con Alberto? bueno Alberto me me contrató no por ser el listo de la isla que nunca lo he sido sino porque yo al acabar la carrera estuve dos años en cooperación estuve construyendo colegios para una ONG en Nicaragua y dio la casualidad que uno de los colegios que construí pues se hizo cargo como directora de ese colegio su hermana que estaba allí yo no sabía quién era ella y entonces un buen día me dijo ¿tú eres Felipe Samana? sí, sí pues mira yo soy Ana María pues muy bien encantado Ana María en que puedo ayudarla me dice mira soy Ana María Campo Baeza y dijo hombre me suenan mucho esos apellidos sí, sí pues mira es que soy hermana de Alberto y yo soy la nueva directora del colegio que acabas de construir ah pues qué bien qué bien entonces yo creo que Alberto valoró yo creo que el valor de haberme dedicado dos años a eso sin apenas bueno tenía tenía un sueldo de 100 euros al mes y comía arroz y frijoles durante durante dos años perdí todos los kilos que tenía me los dejé en el camino y me llamó a la vuelta de Nicaragua me llamó para que trabajara en el estudio para él y yo que soy muy osado pues igualmente le dije que sí me llamó para hacer el edificio de la General de Granada entonces me me dijo que si me apetecía dirigirlo le dije que sí y responsablemente porque yo pues venía a hacer cosas que eran muy modestas en América Latina y no tenían un conocimiento pírrico de lo que era la arquitectura de verdad y estaba haciendo el edificio más grande que Alberto va a hacer en toda su vida y probablemente el que más le deje en los libros de historia yo no era consciente de lo que estaba haciendo de hecho estuve durante varios días pasándolo fatal y mal de la tripa pensando que el encargo me superaba por todos lados hasta que un día me sinceré con él y se lo dije le dije Alberto mira yo creo que te has confundido de persona no soy la persona que mejor te puede ayudar en esto yo no tengo capacidad para hacer este edificio y es un edificio muy importante enorme con mucha dificultad que yo no soy capaz de hacer y entonces Alberto que siempre ha sido un maestro y que me quiere más de lo que me merezco me dijo bueno tú ponte y cuando veamos que no llegas ya te sustituimos y entonces aquello me tranquilizó porque me dio la sensación de que yo ya le había avisado de que no era capaz de hacer lo que él me estaba pidiendo y que si él me mantenía ahí era su irresponsabilidad y no la mía la que le iba a llevar al fracaso ¿no? porque ya estaba avisado y bueno pues no sé cómo el edificio acabó saliendo Alberto fue siempre elegantísimo no solamente porque me pagaba bien y puntualmente cosa que es muy de agradecer quizás lo de menos sino porque me trató como un hijo y porque además jamás de los jamás aunque yo me tira la pata jamás me desautorizó siempre cuando íbamos a las visitas de obra y demás él escuchaba pacientemente y en el camino de vuelta porque siempre íbamos y veníamos en el día de Granada en el camino de vuelta me decía Felipe yo creo que esto no es así vamos a dar una vuelta y entonces recomponía sobre lo que yo hubiera podido decir que no estuviera bien al día siguiente yo mandaba una nota de obra pertinente y lo cambiábamos y gracias a eso pues a mí en la obra se me respetó de una manera importante porque yo firmaba el proyecto con él jamás tuvimos un conflicto en obra fue un proceso bellísimo de construcción yo me sentía privilegiado y muy muy honrado de poder estar haciendo eso a su lado y fue haciendo ese edificio donde aprendí cómo se hacía arquitectura paradójicamente mucho más que durante la carrera de hecho fíjate estamos hablando de por lo menos de dos encargos que aparentemente te superaban este mismo que has comentado de campo hace 15 años el poder ser director de una escuela ¿qué crees que es lo que tienes tú ahí dentro que hace que otras personas desde fuera te encomienden responsabilidades tan grandes? nada esto es un misterio por descubrir yo no tengo nada de hecho lo que tengo es limitación y además me encargo de hacerla me encargo de hacerla escuchar o sea que que en ambos dos casos hice saber cuál era mi bagaje al respecto y yo creo que no he no me vamos no me he puesto medallas porque no las tengo no sé es un misterio amigo Lorenzo me encantaría saber qué pero no lo sé no lo sé cuando lo descubra te lo cuento y luego más allá de la etapa con campo en tu quehacer profesional como arquitecto también en paralelo a tu etapa docente qué dificultades o qué te ha pasado qué anécdotas has tenido a la hora de empezar arrancar y estar como arquitecto en el mundo pues ahí me ha vuelto a pasar lo mismo que me pasaba con los alumnos y es que he descubierto que es muy difícil el comunicarse o la comunicación interpersonal durante mucho tiempo ese mismo carácter que tengo difícil de comunicación para con el mundo pues me pasaba con los clientes y entonces el cliente es una persona que por definición es muy diferente a ti que tiene unos conocimientos muy distintos de los tuyos y que a pesar de que le quieras dar la liebre por gato que Oiza recomendaba pues te das cuenta que no todo el mundo está dispuesto a recibir esa liebre y yo pensé que el problema era solamente mío y que era difícil y que era complicado el comunicarse con la gente y por más que lo he intentado me he dado cuenta que parte del arte de un gran arquitecto de un buen arquitecto es creo esa capacidad de ser buen interlocutor con gentes que están posicionadas en lugares muy distintos a los suyos yo discrepo profundamente con los arquitectos que caminan por encima del suelo sin tocarlo a dos centímetros levitando y que tratan con displicencia a la gente que les rodea porque no son capaces de entender lo que dicen a mi me parece que estamos obligados a intentar que esa comunicación ocurra y yo reconozco mi limitación horrible para hacerlo ahí han estado siempre mis grandes desencuentros y luego me he dado cuenta que las cosas que mejor me han salido y he hecho edificios de los que estoy orgulloso y de los que puedo sacar pecho y enseñar y por ahí pues al final pueden ser procesos misteriosos que no sabes cómo pero de repente ocurren mira en este último curso de verano aprendí una cosa de Cervantes Manuel Cervantes que no me salía hablando con él yo le preguntaba ¿cómo eliges tus clientes? porque Alberto tenía y presumía de ello una carpeta de noes de todos los proyectos a los que había dicho que no yo trabajaba con Alberto cuando Alberto dijo que no al proyecto de Telefónica cuando sabes que ahí quedamos segundos ganó la mela luego se pasó a hacer una UTE con el estudio de la OZ y hubo un momento en el que Alberto se bajó y yo entendí muy bien la razón por la que Alberto se bajó de ese proyecto que era un proyecto descomunal enorme que puede dar de comer al estudio durante muchísimo tiempo y Alberto dijo que no le merecía la pena bueno pues Manuel Cervantes decía el otro día le pregunté ¿cómo eliges a tus clientes? y él me dijo mira la arquitectura es un proceso que dura mucho y normalmente un proyecto entre el primer contacto y que entregas el certificado final de hora pues es fácil que se te vayan dependiendo del tamaño de la obra pero 3-4 añitos y ahora yo decido con qué personas me gustaría estar 4 años y con qué personas claramente no quiero compartir 4 años de vida y me pareció muy sabio porque cuando estás en ese momento en el que puedes decidir que esto no lo puede decir todo el mundo también hay que reconocerlo pero cuando estás en ese punto en el que ya puedes decidir el poder valorar la vida por encima de cualquier otra cosa y entender que un proyecto es inevitablemente una crisis por la que hay que pasar conjuntos y de la mano saber con qué gente quieres hacer ese recorrido me parece tan brillante y tan bien enfocado que me pareció una lección magistral y mira que hablamos de arquitectura con él en aquella entrevista que ya publicaremos en su momento pero me pareció brillante como argumento y en esta mirada que tanto te interesa de la persona o en este cómo relacionarte con la gente pues por un lado parece que anda ahí tu tesis doctoral ya a punto de salir muy centradita en arquitectura para la persona y a la vez has liado una muy grande habéis liado una muy grande con el nuevo congreso de arquitectura y persona que ya está aquí a la vuelta de la esquina a finales de septiembre y que está totalmente enfocada en esta visión que nos vas trasladando a lo largo de toda la entrevista y que como buen gestor en este caso te has acompañado muy bien de buenos compañeros de viaje y tienes un cartel de auténtico lujo como ponentes cuéntanos un poquito cuáles son las claves de este nuevo congreso con formato online en principio y que seguro que va a ser muy potente bueno desde esta vocación docente que que nos que nos acoge a muchos en este último tiempo entendíamos que hacía falta una reflexión sobre cómo se está enseñando en la universidad primero una reflexión sobre qué espera la sociedad de la arquitectura que en muchísimos casos se produce un divorcio importante y hay una desconexión gorda entre sociedad y arquitectura y por otro lado de qué manera la universidad está saliendo al encuentro de esa necesidad de formar gente para esa tarea y nos parecía que los discursos de la arquitectura en muchas ocasiones se centran en cosas nuevamente en preguntas de cómo y no en preguntas de carga de profundidad y creo que el material o la verdadera asignatura del docente no es lo que enseña no es el urbanismo la construcción o las estructuras sino es el alumno esa es la verdadera asignatura del docente por eso entendimos que los cinco temas sobre los que tenía que versar un congreso que de verdad aspirara a ser transformación para aquellos que están en la profesión y aquellos que están aprendiéndola es hablar sobre el alumno hablar sobre el maestro hablar sobre cómo se genera una comunidad porque el trabajo del arquitecto ya hace mucho tiempo que no es el trabajo solitario de una persona que cuelga un cartel en su puerta y que dice soy arquitecto sino que es un trabajo en equipo sí o sí necesariamente que era necesario hablar sobre el cambio porque la arquitectura tiene que salir al encuentro y no solamente salir al encuentro tiene que propiciar esos cambios necesarios en la sociedad porque es la encargada de generar los escenarios para esa vida y al mismo tiempo tiene que hablar del servicio que es una palabra que en su día estuvimos discutiendo porque parece que servicio según quien la interprete puede llevar hacia el servilismo o hacia la dominación pero nosotros entendíamos que el servicio es entender que cualquier oficio es un servicio y que por tanto la arquitectura está ahí para ofrecer un servicio y que era necesario recuperar ese tono de servicio de nuestra profesión y entender al que tenemos delante a la sociedad a las comunidades a los que habitan para ver cómo con la inteligencia y la formación que nosotros tenemos podemos añadir algo que ellos no sean capaces de proveerse a sí mismos porque si lo son capaces de hacer no nos necesitan para nada entonces dividimos de esa manera el congreso hicimos una llamada a comunicaciones que de momento has tenido pues muy buena acogida hemos recibido más de 54 ponencias de 7 países diferentes y más de 26 universidades de todo el mundo los ponentes que tenemos como keynote speakers pues la verdad es que están muy bien son gente muy relevante desde Alberto Campo Tuñón Bjarke Ingers Tatiana Bilbao Ana Heringer que cada uno de ellos en sus ámbitos y sus campos de trabajo son verdaderos referentes para la profesión y luego un montón de gente que nos interesaba también una mirada poliédrica porque los arquitectos con mucha frecuencia nos cocemos en nuestra propia salsa y hablamos de cosas que solo nosotros nos importan y que solo nosotros entendemos y nos parecía importante que ahí hablar a gente que tiene algo que decir desde la filosofía o desde la comunicación o desde la docencia en los nuevos medios en enseñar online donde tú estás ahí metido o gente como Pedro Torrijos o gente que sale al mundo con libros y con enseñanzas que tiene la necesidad de compartir y a mí me parece que eso vamos realmente el congreso está organizado egoístamente porque a mí me apetecía aprender de toda esa gente básicamente y entonces entendí que a alguien más le podía interesar la realidad es que así ha sido y bueno espero que sea el primero de muchos no anual porque me está costando la vida pero sí cada un cierto tiempo ¿y cómo va a ser el formato de escuchar a los ponentes? ¿va a haber entrevistas? ¿cómo lo estáis enfocando? bueno queríamos también que este formato fuera diferente y único porque lo que suele pasar en los congresos los que hemos tenido la fortuna de poder ir a alguno es que te sientas como un mero espectador de una realidad que pasa delante de tus ojos y la intervención o la capacidad de generar redes se produce en los cafés claro producir esto en una cosa que es online es muy complicado pero sin embargo lo hemos dividido de tal manera entre intervenciones para que los que están asistiendo al congreso puedan conocer gente compartir inquietudes expandir aquello que han oído incluso trasladarlo hace unos años tuve una experiencia muy bonita de mi hija volviendo de las vacaciones me pidió mi teléfono móvil y le dije pero para qué lo quieres y le dije quiero ver las fotos que tú has hecho y le dije pero si hemos estado en el mismo sitio y me dice ya pero tú ves las cosas diferentes que el resto me pareció una belleza de comentario y le dejé el teléfono porque ella ciertamente percibía que yo miraba al mundo con ojos por lo menos diferentes a los suyos y aquello me pareció un aprendizaje fantástico distintas personas asomadas a la misma realidad ven cosas diferentes porque al final vemos las cosas como somos y lo que me estaba diciendo mi hija era quiero ver las cosas como tú eres quiero ver lo que yo he visto ya sé cómo lo veo yo siendo quien soy pero quiero verlo como lo ves tú entonces a mí me interesaba mucho el que en esa participación los propios escuchantes los propios oyentes del congreso pudieran entre ellos compartir lo que estaban oyendo porque con eso se genera inteligencia colectiva que es parte del éxito de estas nuevas formaciones que estamos haciendo online que la inteligencia colectiva resulta tremendamente potente y nos hace ver cosas que de otra manera no veríamos entonces las entrevistas que hacemos con los ponentes principales pues lo mismo son las entrevistas pausadas que permiten un tiempo de reflexión y que además no es la entrevista que ya existe de turno en la red y que habla de su obra arquitectónica sino que habla de cómo ha nacido eso desde qué intenciones suyas desde qué vivencias suyas ha llegado a producir eso porque lo más interesante es saber cómo la gente ha llegado donde ha llegado siendo quien es porque el resultado final ya lo podemos ver están los libros están las fotografías todo eso pues tiene un interés que luego lo podemos interiorizar visitándolo incluso pero me parecía a mí me parecía más atractivo y a mí me interesaba de manera especial conocer a estas personas por dentro entonces eso es lo que se va a producir y el resto pues serán vídeos vamos a intentar que sean intervenciones rápidas ágiles y yo espero que si va a pasar algo es que sea un disfrute y dentro de este disfrute también habláis como de un proceso de transformación porque al final son cinco días como dices son muchas horas al día la idea es que una persona entre por la puerta y salga como de alguna forma diferente ¿qué crees que es ese plus que se van a llevar si está la gente en el streaming constantemente implicada con todo lo que se ofrece en el congreso bueno dentro de la universidad manejamos todos los años alguna documentación que se nos reparte para ver cómo podemos mejorar y seguir profundizando en lo que quiere decir educar y en el último tiempo hay un documento que es formar para transformar que es sobre el que estamos trabajando y esto a lo que nos lleva es a que toda formación lleva necesariamente como vocación la transformación del alumno es decir que llega siendo una persona y sale siendo otra persona y una persona 2.0 mejorada sobre la 1.0 que entró que ha sido capaz de comprender de caer en la cuenta de lo que tiene delante de asombrarse con lo que tiene delante y además de tomar decisiones que en su vida le llevan a distintos lugares de donde estaba ubicado ¿no? igual que ocurre en la química en la química lo verdaderamente importante no es cuando dos componentes se mezclan que cada uno sigue siendo lo que era sino que es cuando se produce una reacción química entre ellos y de esa reacción química aparece un tercer componente distinto de los dos anteriores que entraron en la mezcla ¿no? entonces es muy importante que la vocación de la docencia sea la transformación del ser humano para mejor y ahí entran condicionantes y a priori que son importantes y es que quiere decir a mejor a mejor para quién con qué criterios bueno pues muchas veces yo estuve obsesionado durante un tiempo pensando que el buen maestro era el que enseñaba lo que él hacía ¿no? y que para ser llamado maestro de verdad tenías que tener una producción arquitectónica brillante y que lo muy importante era que tú hablas de tus propias obras ¿no? bueno hasta que un profesor de humanidades me agarró por un pasillo y me quitó esa losa de encima y me dijo Felipe hay muchas veces lo importante es que al alumno le llegue la luz pero se puede emitir luz o reflejar luz lo importante es que le llegue y hay veces que tan importante como poder emitir luz es reflejar las luces que a lo largo de la historia se han emitido y que el alumno puede no conocerlas entonces en ese proceso lo que se trata es de haber sabido elegir cuáles son las luces que merecen ser reflejadas y buscar la manera de que le lleguen al alumno si entre esas hay alguna luz que es tuya estupendo pero ya llega un punto en el que yo también me di cuenta que a veces hasta me da pudor hablar de las pocas luces que yo tengo entre otras cosas primero porque son pocas y segundo porque cuando las pongo al lado de los que de verdad emiten luz enmudecen y digo ¿para qué voy a perder el tiempo hablando de lo mío cuando tengo estos maestros alrededor que hacen cosas infinitamente más interesantes más brillantes que las mías a las que yo lo que estoy aportando es la capacidad de aglutinarlo o ponerlo ante sus ojos e intentar hacer que parezca interesante ¿no? a mí se me parece que es la labor del maestro de hoy que es la de poder elegir o diferenciar entre la morralla y lo alimenticio y ya por ir terminando ¿qué partes en todo este frente en todos estos frentes que tienes abiertos ¿qué partes de tu carácter se ponen en juego a tu favor? es decir cualidades personales te están ayudando ¿y cuáles partes de tu carácter ves que se interponen en tu día a día? bueno pues yo creo que queda claro en esta entrevista y por cómo se ha producido y por lo que te he contado yo creo que probablemente mi única virtud sea la osadía hasta la fecha la capacidad de tirarme a muchas piscinas sin saber si hay agua que me vaya a recoger después del salto y creo que de pequeño se me estirpó la vergüenza no sé como Obélix me caí en la marmita de la falta de pudor ¿no? y disfruto muchísimo en las clases y disfruto muchísimo en el encuentro con las personas y lo creo de mis inconvenientes pues es esa impulsividad que a veces me hace ser más apisonadora de lo que me gustaría porque claro como profesor y como director pues tienes un poder que a veces pues sin tú quererlo se convierte en una apisonadora y eso es lo que me obliga a estar atento para que no ocurra ¿no? para que nadie lo perciba de esa manera me alegra en muchas ocasiones me alegra que los alumnos me vengan a pedir a mí protección o me llegan a pedir consejo de cómo proceder frente a un profesor o frente a una asignatura en la que se sienten injustamente tratados y yo ahí siempre les digo díselo a tu profesor con frecuencia me encuentro que me dicen pero si se lo digo va a tomar represalias y digo mira vemos el mundo como somos ¿tú tomarías represalias por alguien que te dice que algo que estás haciendo no está bien? porque a mí me encantaría que un profesor me dijera Felipe me he sentido invadido o me encantaría que un alumno me dijera Felipe me he sentido ninguneado en este comentario que has hecho de hecho se lo pido cada día digo no te vayas nunca de la clase si esto ha pasado y entiendo que ocurre con cierta frecuencia o sea que sigo haciéndolo pero con más frecuencia me ocurre hoy en día y me alegra que me lo dicen y cuando me lo dicen pues es una especie de calambrazo porque me cago en la mar que sigo haciéndolo mal pero por otro lado me ayuda porque intento que no se vuelva a producir pero bueno son taras que tenemos o que tengo y que me siguen ocurriendo lo que pasa es que simplemente el simple hecho de estar sobre alerta de que eso ocurre pues creo que las minimiza y por otro lado me hace más flexible a recibir el comentario cuando eso ocurre y luego mi desorden vital que yo creo que soy muy desordenado cuando sea mayor quiero ser ordenado como tú y cuando seas mayor no sé pero dentro de 5 años aunque bien sabemos que lo importante es el aquí y ahora y más en estos tiempos inciertos que nos tocan vivir dentro de 5 añitos ¿dónde te imaginas Felipe? pues me imagino donde estoy ahora y ojalá ojalá pueda estar donde estoy ahora porque soy plenamente feliz creo que el secreto de la felicidad muchas veces que la andamos buscando como desesperados es querer hacer lo que estás haciendo o no anhelar cosas distintas de las que tienes entre manos yo en estos momentos soy plenamente feliz me lleva muchísimo muchísimo trabajo duermo muy pocas horas hago muchísimas cosas pero todas ellas me reportan o tienen un retorno importante me imagino donde estoy me divierte mucho la docencia internacional me gustaría probar nuevos países inventar nuevas cosas por aquello de que el viaje siempre es necesario entonces encontrarme con nuevos shocks culturales creo que me hace más grande por dentro y me apetecería entonces pues no descarto el poder tener estancias de docencia en otros países porque me divierte muchísimo pero disfruto mucho de momento me tengo castigado en arquitectura hasta que la tesis no se remate volveré a retomarla con interés en cuanto acabe de momento todos los encargos que me llegan que por desgracia son alguno que otro que pues lo despisto y los hago con compañeros los hago ahora en colaboración en donde ellos son los que firman y demás y yo solamente les centro al cliente y continúo con el con el proyecto pero desde la sombra y volveré a retomarlo probablemente aunque la arquitectura hay que decir que es una profesión que requiere de mucha paciencia y de mucha perseverancia y yo tengo que decir que aunque la he llevado casi toda mi vida en paralelo de hecho ahora soy cliente de arquitectos entonces ahora encargo proyectos arquitectos y veo los toros desde la barrera veo la arquitectura desde la posición del cliente y a veces me llevo sorpresas curiosísimas muy bien pues hasta aquí hemos llegado Felipe muchísimas gracias por tu tiempo y tu implicación pues nada Lorenzo muchas gracias a ti y a tu otra media mitad Ñesca que siempre es un placer de partir contigo y pasar estos ratos de café importantes muchas gracias Lorenzo gracias a ti y para cualquiera que estéis viendo este vídeo bien sabéis que esto es una serie de Arquicafés que estamos haciendo con gente tan interesante como Felipe y que seguiremos por aquí compartiendo más cualquier duda o comentario será bienvenido nos dejas cualquier sugerencia si no estás suscrito no lo olvides darle a la campanita por aquí seguiremos un abrazo chao chao Felipe chao 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 hasta luego chao 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 Gracias.